Bueno chicos, como les dije, pues estoy haciendo remakes del año pasado, de mis videos del año pasado con una perspectiva nueva, fresca, de este año Y mi error grande del año pasado es que los videos los hice muy esparcidos Y este año, como regalo de navidad para todos ustedes que están mirando, voy a hacer rutas navideñas Rutas caminando, que se muevan a hacer caminando, para que todos lo puedan hacer Lindas, también hay comida, mercados, luces Y hoy día no hace frío, y me puse lo mejor del invierno Increíble el clima de Nueva York Yo no lo entiendo a veces, pero bueno, vamos a navidad Bueno chicos, como siempre les digo, pues no tienen que hacer todo Solamente tienen que ver en el mapa, que les conviene, de acuerdo a lo que quieren caminar y conocer Y de acuerdo a eso, pues eso es un mapita, de los lugares que yo estoy poniendo de acá Todos están cerca, están caminables, la verdad, se va a tomar su tiempo Porque en cada lugar, pues a cada uno le va a gustar diferentes cosas Estamos en el mercado navideño de Central Park El año pasado no hubo, este año hay, está bello Gracias Este mercado es pequeñito, pero lo que me encanta en los mercados navideños Es el chocolate caliente, y estos experimentos que hacen que acaba de comprar un churro Un waffle de churro, reyendo con dulce de leche No es barato, pero para probarlo una vez en tu vida, vale la pena El chocolate está delicioso Bueno, estamos en un lugar que se llama Tabern on the Green Acá está Iváncillo, eh Y está bastante, como decía Iván, fancy Pero nos hemos sentado en la barra, sin reservación, a tomar una cerveza Y a ver, es hermoso La verdad que está bastante Y afuera está el árbol, que ahorita vamos a ir para ver el arbolito Todo lo demás está decorado maravillosamente navideño Está bello, eh Ahora Iván, tú vas a hacer el que va a calificar, del 1 al 10, este árbol Yo le meto un 8 y medio, alucina Está bien, ¿no? Buenas luces El ambiente navideño, ambiente navideño en un 1 al 10 Que parece un candelabro Un 1 al 10, 9, pues no, está bien navideño Entonces, está como que, ganas de tomar el chocolate caliente, tu marshmallow Bueno muchachos, hemos comenzado fuerte este video, eh La cantidad de luces que hay, es... ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevón? ¿Pues yo lo grabé? No, es que lo voy a grabar ¡Joder, no! ¡Joder, no! Eh, chicos, no les dije nada, pero... Aquí estoy, aquí estoy Avísame, que tenemos que decir para omea, ¿no? No, nada más para que vean que... Es la primera vez, no es la primera vez que lo hacen ¿Y cosas? Ah, no ¿Para dinaje? ¿En Perú también hiciste? Sí, sí, sí Antes de que existía en Perú El 1 al 10, ¿cuán buenas son? Menos 5 No es difícil ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ah! Patinando en Central Park, pero que costo ¡Ah! Mira, aquí hay que entrar acá es que no es fácil la verdad no es fácil pero si la logras hacer es es un lujo la verdad es como si estuviera flotando pero si no sabes pues es complicadísimo bueno igual se disfruta la verdad con esta vista de acá es maravillosa bueno la ruta está que se vende se vende bastante interesante estamos ahorita en The Shop de Columbus Circle al frente del Market del Central Park cerquísima aquí hace calor no es súper complicado el tema de Nueva York cerquísima de Bullman Ring de la taberna que fuimos así que tienen unas rutas súper bonitas se pueden quedar por acá harto tiempo dando vueltas caminando ahora vamos a ir a uno de los mercados que muy poca gente va pero que no me gusta mucho esto se llama Bailando con las Estrellas y tiene un show cada 10 minutos y es un show musical es súper lindo la verdad que vengan a cualquier hora no tienen niña de noche pueden venir de tarde también no chicos algo que tengo que confesar que hasta lo mejor nos pasa es que el mercado abre de 11 a 7 y cuando hice o estaba haciendo el video eran las 9 y no pude venir así que tuve que volver este mercado subterráneo es bello es súper bonito y está cerca de todo y no mucha gente lo conoce no lo visitan así que les estoy dando esta recomendación para que vengan vengan a comer puede ser una parada linda para comer sí pero también para conocer si no quieren comer caminar comprarse algo si quieren o comer vean sus opciones pero tienen una opción más para hacer a ver estoy comiendo en un lugar que se llama Lisa's Dumpling me veo hambre la verdad y por 7 cositos 10 dólares no está mal necesitaba comer chicos hay una avenida que es súper peculiar que se llama la avenida 6 y medio tiene restaurantes un poquito caros pero si solamente la cruz saben que tiene una decoración bella está súper bonito lo que han hecho ahorita en navidad la verdad que la decoración es súper bonita darse una vuelta por acá si quieren comer se pueden quedar a comer pero solamente para que vengan a ver la decoración está súper bacán para cruzar toda la avenida miren y salen de la avenida 6 y medio que está bella caminan por la sexta por Radio City Hall y está decorada maravillosamente la verdad la verdad que esta ruta está linda está linda después de todo caminando eso es lo mejor miren eh acá están los bastones clásicos y al frente está el árbol de Radio City Hall que está hermoso la verdad que está precioso es un día después un día después de lo del árbol y la cantidad de gente que hay es impresionante hay miles de personas en la calle miles o sea el árbol de Rockefeller siempre va a ser un deber verlo más en estas épocas que solamente duró un mes ayer estuvo complicadísimo y el video que han visto ustedes sobre la realidad expectativa de navidad pues es complicado pero ahora está súper tranquilo y se puede tomar una foto se puede disfrutar del árbol de tanta gente la gente se mueve está es muy diferente muy diferente así que tienen que verlo también pues el siguiente es súper más fácil así que yo se los recomiendo que vengan al día siguiente hagan su filita tomen su foto lo disfruten y sigan caminando haciendo la ruta para la quinta avenida que vamos a comenzar a darle batalla es súper bonito de narra no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, yo puedo ver el show de sax mil veces y nunca me voy a cansar, eh. Nunca me voy a cansar, aparte de ver las reacciones de la gente que lo veo por primera vez. ¡Ivan, del 1 al 10! 100 huevon 100 y todo encima es gratis tienen que venir la más linda de las reacciones ahora vamos a las ventanas las ventanas están al principio son lindas pero no son navideñas aquí es muy mucha moda tiene mucha moda pero las más lindas son las que están por aquí en mucha moda como ven ahí pero si quieren ver ya las escaparates ventanas vitrinas como quieran decirle navideñas minsan aquí son bastante interesantes la verdad son muy bonitas son como una 67 y se acumula mucha gente así que tiene que tener también paciencia para tomarse la foto o tomar vídeos o ser algo pero está está todo muy bien hecho la verdad por estas zonas acá acá se podría pasar toda la noche caminando y tomamos fotos y la va a pasar muy bien y esta ruta estaba linda y ahora vamos a darle cabida a la quinta avenida que caminas de las 50 que es el rockefeller 49 50 hasta las 59 y tienes el camino de la escultura que son estas carritos o son otros juguetes gigantes que han puesto en toda quinta avenida aparte también tienes arbolitos y tienes también escaparates vitrinas es lindo ahí se puede terminar pueden terminar su caminata pueden conectarla con bryant park que ya sería mucho para este vídeo al menos voy a conectarlo con otro pero tienen harto para hacer en navidad bueno al frente de la tienda apple está esta exhibición de hielo está bonita miren chicos ya estamos acabando la ruta y esto es fantástico miren pero eso es solamente de comienzo esta ventanita de acá es todo lujoso todo lujo 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 y bonito aparte miren acá miren aquí miren esta es una montaña rusa miren todo esto toda la producción que de acá es una locura miren y hay más y esto de lo más loco que he visto hasta ahorita miren este de acá que son llenos de gatos de colores miren los gatos miren los gatos miren los gatos que de arriba, que de abajo miren 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 no digo que es bastante peculiar toda la decoración toda la decoración es tiene un estilo y tiene un mensaje y un tema hay que descubrirlo nada más acá tiene perros y no sé qué más tira acá, tú qué le ves bueno creo que es una analogía con la película de los 101 dálmatas bueno porque todo es blanco y negro ah seguro es Cruella Davío bueno esta es la más loca de todas esta es la moto la chica la moto como se va a decorar la moto con está yendo de lentejuelas como decimos en Perú creo pero esto para mí es la mejor ventana hasta ahora decorada no la entiendo bueno tiene tema marino por lo que veo pero nada y la verdad que yo creo que entenderlo mucho no hay que tener, no hay que hacerlo, no hay que entenderlo sino que hay que apreciarlo más que todo bueno hemos caminado aunque no lo creamos caminado sus 9 kilómetros y se acabó la ruta por acá los que están viniendo por esta fecha ya sea este año o el otro año van a tener que tener paciencia para todo porque hay muchísimas gentes no puedo describir la cantidad de gente que hay y la alegría que me da de que la gente haya vuelto a la ciudad nada nos vemos gracias chicos dile me gusta suscríbanse o Iván despidete chicos no se olviden de suscribirse darle like por favor que lo digas a mi causa ahí está Erick Erick hay un montón de gente nos vemos cuídense la siguiente ruta un montón de gente y para